¡Muy buenas a todos chicos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vlog Donde voy a comentaros mi experiencia en la Barcelona Games World Que fui este pasado sábado Y sobre todo dedicándome en el WW2K Team Que fui al stand, fui ahí a la zona, ¿vale? Donde tenían el juego, iréis viendo durante el vídeo algunas imágenes, algún vídeo y demás Tenían ahí un ring montado y demás con varios televisores, estaba muy muy chulo Y bueno, me voy a dar, como digo, un poquito mis impresiones de lo poco, de lo muy breve Que he podido ver del juego, tanto visual, viendo jugar a otra gente que ahí me entretuvo un rato Como jugando yo mismo, ¿vale chicos? Ya os digo, no puedo comentar mucho porque no pude jugar mucho, ¿vale? Pero bueno, un poquito para que lo sepáis Luego también repartían sobres, ¿vale? De cartas de slam attacks Y bueno, daban uno por persona Se lo dieron a un amigo mío, no lo quería Y digo, pues lo veremos ahora, ¿vale? Al terminar y demás de hablar Y ya os digo chicos, de fondo iréis viendo un par o tres de vídeos Para que veáis como estaba montada la zona y demás Incluso creo que he grabado a algunas personas jugando para que veáis el juego Y bueno, vamos a hablar de distintos aspectos Visualmente el juego luce muy bonito Ya habéis podido ver gameplays, ¿vale? A día de hoy hay youtubers, muchos de hechos de habla inglesa Que ya tienen el juego completo Y se pueden ver la fase final, ¿no? Pero el juego ya en los vídeos de la demo Que han sido los vídeos que hemos ido filtrando en el canal y demás En los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas Ya luce bien Y bueno, tengo que decir que lo que había ahí para probar en la Barcelona Games World Era una fase demo, ¿vale? O sea que el juego aún queda una pequeña evolución desde esa fase que yo he probado Que obviamente ya está, ya está más que hecha Porque sale este mismo viernes para aquellos que tenéis la edición deluxe o la edición John Cena Gráficamente alguna gente lo ha criticado desde que salen las entradas y demás No sé, es un aire diferente al 2K17 en tema gráfico Sobre todo por la iluminación que es lo que han metido de nuevo Pero a mí me gusta, a mí me gusta mucho Y la verdad que muy bien, ¿no? De luchadores habían para probar Pues los que hemos visto en los vídeos filtrados de gameplays Pues eran esos, eran Baron Corbin, Samoa Joe Randy Orton, John Cena AJ Styles Y si no me equivoco, eso Y Seth Rollins, ¿vale? Si no me equivoco eso, si me ha fallado la memoria Luego la jugabilidad No notas un cambio brutal Porque si os digo que sí Mentiría Pero realmente cuando un juego sale de manera anual No puedes pedir un cambio drástico, ¿no? Como alguna saga, pues que sale cada 2, 3 O incluso más de 3 años Las siguientes entregas, ¿no? Debido a haber dicho que Itin es un juego que sale de manera anual Sale cada año Sale cada final de año, mejor dicho Y realmente no se le puede pedir un cambio drástico Perdón, porque la saga ya para mí son juegos buenos Y realmente los cambios son pequeños, ¿no? Entonces, bueno, probé el nuevo sistema carry Ya sabéis, esa posibilidad de cargar a nuestro enemigo A nuestro rival de varias maneras Y la verdad que muy bien Y en general, ya os digo La jugabilidad es bastante parecida a este Así que con algunos detalles cambiados Pero en general bastante, bastante parecido Y bueno, las entradas ya hemos ido viendo Realmente, ya os digo La demo era muy limitada Entonces, poco os puedo comentar Así que cuando tengamos un juego completo Lo comentaremos de manera más extensa, ¿no? Pero en general, contento No es un juego muy diferente al 2K17 Pero no es peor que el 2K17 Así que habrá que verlo cuando lo tenga En formato físico Y sobre todo en la fase final, ¿vale chicos? Luego hablando en general del evento Me lo pasé genial Disfruté como un niño A mí me gustó mucho League of Legends Y la zona de League of Legends De la competición era brutal Se vive con mucha emoción Si te gusta el videojuego y la competición Vi a muchos youtubers Porque yo soy seguidor de muchísimos canales Y vamos, era el más fanboy ahí Haciéndome fotos Con jugadores del LOL Con youtubers Bueno, es brutal El evento en sí Para mí estaba muy bien montado Fue mucha, mucha, mucha gente De toda España El ambiente era genial Me siento realmente en mi salsa, ¿no? Y no sé Molaría muchísimo Que fuese varias veces durante el año Pero bueno, es una vez al año Podría ser dos Al menos una en Navidad Y una en principio O sea, en verano O cosita así Pero bueno Vamos a ver si A medida que pasa el tiempo Lo van ampliando Si sois de Barcelona O si sois de España Y os gustan los eventos de videojuegos O sea, lo que os recomiendo Es la segunda vez que estoy en Barcelona Y es la segunda vez que voy Ya había ido a Gamers League Que es un poco parecido Aunque bueno La Barcelona Games World Se parece más a la Madrid Games Week Pero bueno Yo he ido también dos años A Gamers League de Madrid También está chulísimo Así que si os mola este rol y demás Os recomiendo ir Yo disfruté muchísimo Disfruté viendo el stand de 2K Disfruté mucho en general Con el evento Y estas son un poquito Mis sensaciones La verdad que muy contento Que ha sido un muy buen día Y ahora si os parecíamos Abrir estos sobres ¿No? Yo soy un amante de las cartas Yo soy un amante de las colecciones Y no voy a hacer la colección Porque Realmente hace mucho tiempo Que no hago colecciones Porque es un dinero Muy grande El que se invierte Pero siempre que tengo la oportunidad De adquirir algún sobre Que otro De diferentes Tipos De la O2W De anime De lo que sea De lo que pille De videojuegos Todo lo que se relaciona Con las cartas Siempre me apasiona Creo que hay un total De 8 cartas por sobre Con una carta OMG Moment Espero que se enfoque bien ¿Vale? Yo confío en que sí Y el primero es Mankin Mankin y Kono Que creo que he cogido La carta tocha La verdad que no lo sé Porque esta ha brillado Un poquito Aquí lo tenemos La verdad que no sé Si está viendo bien Espero que sí Luego tenemos aquí Una interferencia De Jinder Mahal A Randy Orton Están bastante actualizadas Aquí la tenemos No sé si se verá Repito Creo que sí Que la de Mankin Era la La acrocha Luego tenemos aquí A Epico De Smackdown Live Tenemos una leyenda Del Hall of Fame Tenemos a Rick Root Ahí está Muy chulo El diseño de las cartas Yo digo Me gusta mucho El tema y demás Luego tenemos Al Tag Team En UW Aquí está Ojo También hay cartas De NXT Asuka Que ahora tenemos En el roster principal Y ojo Porque he leído en el sobre Que tenía una carta Del 2K18 Que es esta De Seth Rollins No sé si será Todos los sobre La misma carta Supongo que sí Y ojo Esta también brilla Como la de Mankin Aquí tenemos a Randy Orton El Royal Rambo De 2017 Aquí con un poco De brillantito Y bueno Muy chulas las cartas Y vamos a ver Si no nos toca Ninguna repetida En el segundo sobre No tengo más Eran las que Regalaban Luego Si subías al ring A jugar El ring Estaba en vuelto De televisores Con las consolas Y luego si subías Al ring Tenías la oportunidad De ganar Una figura De Seth Rollins Vale Vamos con la siguiente Tenemos a Maris Ahí está Una mujer Del Miss Luego tenemos Uno de los miembros De The New Day Xavir Gutz Aquí lo tenemos Hall of Fame ¿Quién es este señor? Ockerland La verdad que no lo conozco Os miento si os digo que sí Don Muraco Tampoco lo conozco La verdad El Hall of Fame Uy Esto os gustará a muchos Esto os gustará a muchos Y os enfadará también A muchos Porque está en el nuevo juego Aquí tenemos a La entrada de 100 almas Ahí está The NXT La de Seth Rollins De los que he dicho que sí Es la misma Tenemos aquí A Bobby Roode De Glorious Y ya lo tenemos En Smackdown Y tenemos aquí Como carta Brillante Oh bueno Ah no Robbie Roode También era Carta brillante Tenemos a Red Flair Aquí lo tenemos En el RAW En marzo De 2008 Sería para su Su retiro Puede ser La verdad que ni idea Y la verdad que las cartas Están chulísimas Y bueno chicos Poco más a comentar En el vídeo Voy a guardar las cartas Por aquí Y vamos a hacer la despedida Espero que os haya gustado Espero que un poquito Hayáis sabido Mis impresiones Sobre el 2018 Os digo Lo he probado muy poco Lo que sí he podido estar Es un rato geando Porque realmente No te dejaban estar Jugando mucho rato Porque había mucha gente Más de la que esperaba Incluso jugando al juego Y nada chicos Espero que dejéis un buen like Espero que sí Que ya queda nada Para el juego Que dejéis un comentario Y demás Si habéis ido al Barcelona Que es el juego Decírmelo Pero lo comenté Por Twitter Lo comenté en un vídeo Y no encontré a nadie Y si eres nuevo Te animo a suscribirte Venga Nos vemos en la próxima Adiós Te animo a suscribirte